Hola chicos aquí estamos con un nuevo vídeo de FIFA 17 y en este caso pues bueno empezamos con partido contra el PSV, cuarto de final la ida y va a terminar pues como empezó 0-0 como vais a ver aquí tuvimos 7 tiros a puerta los cuales se los paró todos el portero y ellos un tiro solo así que en general pues bueno nos podíamos haber llevado un buen soldado en la ida pero el portero lo evitó, el segundo partido como veis es ya partido de liga contra el Swansea donde iba a haber un destacado que iba a ser Dani Ceballos que bueno ya con la miniatura pues ya lo habréis visto por lo que habréis visto seguramente a él ya que no solo es este partido sino el otro el último que juega los cuales destaca marcando goles el primero en este caso pues era Ian Hacho pero ya luego ya como digo iba a ser un episodio de Dani Ceballos Dani Ceballos goleador aquí marcaba el segundo gol a Swansea y el primero de Dani Ceballos en este partido con un poquito con un poquito de ayuda eso sí del portero como vais a ver ahora se ve la repetición el portero bueno podía haber hecho algo más pero ya sabemos que los porteros en el FIFA pues tan pronto te sacan balones imposibles como balones fáciles que no los sacan el tercer gol ya sí que iba a ser un golazo de Dani Ceballos desde fuera del área cogía el balón aquí como vemos le daban el pase y se sacaba ese gran chut que poco podía hacer el portero 3 a 0 y ya en la segunda parte pues bueno y a Nacho le regalaba el gol a Divo Corigi podía haber tirado ahí a Nacho y a lo mejor podía haber fallado y en vez de eso pues decidió darle el pase a Origi que estaba totalmente solo y este por lo único que tenía que hacer era controlar un poquito el balón y tirar y ya pues Rolando Arons como suele ser habitual saliendo del banquillo pues iba a hacer una muy buena jugada un buen amago dejaba sentado al defensor como vemos aquí y ya con su plena izquierda tiro rasito poco podía hacer el portero 5-0 así que los goles que no cayeron contra el PSG cayeron a Swansea y ya vamos con el partido de vuelta contra el PSV jugábamos en casa donde nos jugábamos sí o sí la eliminatoria la eliminatoria iba 0-0 y iba a estar 0-0 como veis hasta la prórroga porque van a aguantar un montón el portero nos iba a sacar un montón de ocasiones claras y ya en la prórroga pues por fin con una buena recuperación los pillábamos ahí con esa recuperación ya apenas sin defensores y Mariano pues en un mano a mano no iba a perdonar por fin marcábamos a este portero del PSV 1-0 pero nos ponemos la eliminatoria de cara para poder pasar a semifinales así que ya con esto el resultado pues nos valía bastante ya se iba a venir un poquito arriba el PSV y ya con huecos pues Julian Green que es un gran velocista se iba ahí en carrera en el contraataque él la regalaba a Mariano para que asegurara el segundo gol que nos daba ya la tranquilidad del pase a semifinales en la que nos enfrentaremos al Borussia Dortmund al equipo alemán y vamos con el tercer gol en este caso Ángel Correa el pase de Kolasinac ya con este gol pues nos asegurábamos el pase 3-0 conseguíamos marcar en la prórroga los goles que nos habíamos marcado en los 180 minutos del partido primero de ida y luego en la vuelta así que Zoet en este caso que era el portero pues no pudo hacer nada por fin le marcábamos los goles y ya vamos con el último partido partido contra el Tottenham de la Copa de los Emiratos en el cual pues bueno íbamos a empezar ganando con este gol de Dani Ceballos marcaba el primer golito 0-1 como digo pues un episodio goleador de Dani Ceballos dos partidos, tres goles está bastante bien para un juego que tampoco es que marque mucho y en este caso pues bueno un buen gol como vemos aquí les se lo tira por debajo de las piernas a Borg si no me equivoco es el portero del Tottenham y marcábamos el 0-1 y ya los otros dos goles iban a venir en la segunda parte Arons se la iba a ir aquí a dar a Origi que solo tenía que empujarla 0-2 y el 0-3 le va a marcar Enriques nuestro delantero juvenil que también suele marcar bastantes goles sobre todo cuando sale del banquillo no perdona sobre todo cuando tiene un mano a mano y está progresando bastante aquí como lo vemos ya en el minuto de prolongación mano a mano con su pierna buena a la derecha definía perfectamente para tener la media que tiene y no tener una definición como tienen otros jugadores así que terminado el partido 3-0 espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!